ya no sabes voy a cambiar el nombre del grupo ahora mismo pues y hace como se va a llamar no se serán ustedes esperense porque ustedes 1,2,3 1,2,6 listo ya pueden ver el nuevo nombre ah bueno problema tuyo bueno manuel hay que esperar que el que está en el grupo termine el juego no me esta follando 3 a 2 bien hecho es que me encanta que te follan así que te peten y no puedas jugar más 3-3 es tan rayado que este no pero es que macho me hace me hace bueno es un crack que es un crack que es femenino no le puedo hacer ni un piquen 6-3 all i want is them bands mira victor estoy haciendo lo del behind the back no 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 a probar el nuevo mejor pero dicen que es el más rápido de todo el juego que tiene malo lugar más nada pues va básico el foco y minecraft o sea pueden para ella de al foco y maigra ya me está dando sida cuando vengas menos marica ya el menos mal y cambie el número el nombre del grupo las tres ratas y dos apos a mandrillo somos los únicos maduros en el grupo no se ve a esos niños ratas porque juegan minecraft porque los niños ratas juegan minecraft y los niños ratas también juegan fortnite si está bien ajá que no bro júralo porque este juego no juega que está bien nada pues yo no digo nada mejor porque te vas a terminar yendo cuando le falta ahí terminó rata estúpida vaya si no da seis si te lo está a punto ahora sí pero después voy a jugar otro juego rata 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 nos epa y porque yo solo tengo los jugadores normales jajajaja el ritmo el 30 cual tú tienes el 38 no cállate la fucking boca exacto jaja que hay tito que tú lo estás diciendo antes listo ahora voy a ir para my court a probarlo hell no soy si te... no, no puedes hacer posto, me vas a follar si con tu otro vio me puedes hacer posto no quiero un a my court no quiero un a my court no quiero un a my court my park no my court no a niggi, bueno te unes tú entonces fuego ok bueno pero te unes a mi pues jajajaja jajajaja ya lo tengo puesto estúpida niggi my court my court es la fucking misma cosa y como si empiezo un modo de juego ahora ahi no dura ah mira dice ball machine yo quiero hacer lo de ball machine malo esto bueno eso es lo que yo quiero hacer en vez de tener que agarrar el fucking ribama cada rato pero lo puedes tirar de donde sea bueno el Johnson no es tan malo osea es el más supuestamente el más rápido es el más lento que mi polla pero no importa ya no lo que pasa no el no 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 te sales No me vayas que no tengo aquí Bueno, pues vamos a cargar tu f***ing teléfono, pues Bueno, ya sabemos que el editor se ha bloqueado Bueno, yo no sé, pero yo estoy metiendo un augur de 3, pues Y tengo un speedboost, jajajaja ¿Qué tiene que ir con un speedboost? Yo no sé, pero yo no sé No te hagas ningún upgrade ¿Qué? ¿Qué? Pues, ayer, ¿qué? 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 Acabo de meter un moonshot que te calles que te calles green como meto un green step back no 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 yo dije es lento pues y supuestamente era más rápido pues yo nunca dije que era malo ni que me callas cuando y ahora cuando vas a team practice facility no no puedes seleccionar un bash que quieras hacer no 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 Ah, que va a haber dos luchitos Bull de f*** Sí, y lo dejé como por la mitad Ah, bull de f*** Me encanta Con las perlas ¿Ah? ¿Qué? ¿Mañana compran? No, si está bien, pues Bueno, Víctor, ya te he bajado Nada, pues a f*** Media hora de mi f*** vida No, y después dice que el 2K no es horrible Que solo lleva una semana Y lo acaba de decir, ¿viste? Que es increíble ¿Viste como se quedó callito? ¿Qué iba a hablar este impolar? ¿Quién es? Porque dijo que era buenísimo el 2K que solo lleva una semana Que no es malo ¡Ah, verdad! ¡No, yo está bien! ¡No, yo estoy ahí allá! ¡Ah ah, idiot! viste esa parte sapo y gilipollas estrés es gilipollas 3d es bipolar sí víctor ha dicho eso ya como 10 veces pues y nada mira todo lo foco y mismo por las pocas animaciones víctor porque no tengo una animación de green o necesitas ser más media bueno y después dice que él no es un low también hay que ver a que se subió el estilo pues el pusiste nada pues no ya se subió el estilo pues ya me la roba así bueno sos 40 y pico no se notan pues mirai ya está ay y te de dicen no 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 ah ah ya está viste que jude la crey de確 que la crey Uy Clamps A ver el fucking río El rayo de paso Bueno, ¿qué hacen mis jugadores? ¿Qué o qué? Yo no sé qué tiene que... Exacto, pero bueno Bueno, está claro que te follo con esa Ah, era, se me había olvidado eso Bueno, ¿qué polla es eso, pe? ¿Tú puedes decir que mismo no? No Chaito... Chaito... Ya de ti ¿Viste que Steve Jones ha no estado mal? Yo sé, soy puro green Pero no, no puedo Si mi jugador es fucking... Fucking two speed bro I can't fucking do anything bro No, no puedo... No puedo... Ya de ti mani, bro No, no puedo... No, no puedo... Mani también Cuellos a mi Hell no Oh dios me jugó literal How the fuck am I cold? Eh Igual yo en lugar Me he un maíz No tío Oh fuck nada bro nada y mete eso pero unos riles riles y está frío o sea no me entiendo ajá y a ver ay chau es que la metí todo no pues ya vamos a parar con los chistes que no sé si no con el jugador ay chau bro what the fuck is... bro ah ya tiene sesenta amity bro oh my god oh fucking damn it bro no no pero ya me iba a rayar y todo porque no tienes mire hell no what the fucking board se falla el fíte lo juro que iba a borrar dos cabos bueno ya va a empezar ya cuando Aaron Star ya se acaba el partido lo sabes no no porque mi board es malísimo no porque mi board es malísimo no que es malo que veo que es muy lento ah viste que usaba que? 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 ah pues jajaa 1 no ya voy a dejarla estúpida te lo juro que hiciera el hiciera lo que sea mira me voy a retrasar 100.000 bc y borro este f***ing video te lo juro ya yo sé exactamente como lo voy a hacer algo que no no voy a jugar con ustedes Víctor ¿qué le pasa a Manuel este hecho de que? Víctor yo te dije no hagamos 1v1 pero no es eso es que igual mi bodo es horrible es un f***ing lento cualquier f***ing bodo le pongo que esta mierda pero no pero tambien 1.2k cien horas para cargar este juego tambien vale bueno sabe no te subiste el aroco te lo podias dejar de subir aqui si pero yo no sabia lo que significaba yo se yo se y que no le gusta no está f***ing claping me a tus ojos jugamos a otro nooo si quiere aah pues yixina que pasa aah no vitor caranau que polla es vitor caranau Es que lo expliqué en una cuenta En mi directo que se llama Víctor Caranao ¡Güey! Bueno, yo dije, pensé que agarra ¡Macho! ¿Qué pollo tengo que hacer para agarrar fucking tecobr con este build? No me gusta eso ¡Güey! 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 Era un buen release Es igual que es bueno también ¿Chiste los movimientos de mi jugar son más feos, Hermio, que el diablo? entiéndome por la bicho hace como una vuelta toda fea mira eso mira eso chuta como de espalda hell the fuck no thanks bro how do you not get a fucking board your 6-7 bro like what the fuck what the fuck is my bro i don't fucking done bro she did not have if i ever get 20 bucks bro i'm gonna watch a little bit of a bill i'm gonna get fucking a bill you know boy i'm fucking doing ass bro it looks fucking fast mira ya paga temprano oof i don't know why you have your clothes thank you so off i'm gonna need you to back up oh my god bro oh my god bro oh my god bro this pussy bitch mentira mentira bro que pesado i'm gonna need you to back up a manichero vaca al final de todo el mundo está malo ¿No? ¿Gay? Nos rayamos todos aquí en el directo, pa Oh, shit ¡Noooo! No llegué ¡DUNK! ¿Más guaras tan rápido? Yo voy por la mitad nada más Carlos, sube estos zapatos No hombre, yo voy por la mitad No, no, no No, no, no ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No, no! ¿Cómo se está tan nervioso? ¡¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! yo lo tengo cuadradito y todo pensé que la había metido y todo yo tengo que tener 20 puntos justo Hoof No Ya no y todo No 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 Yo soy el que tiene la camisa Marrón Macho, pero quiero agarrarte y coír A ver, ¿cómo es? F**k Ahí tú, yo amarrate con esto What the f**k Porque esta soltera está de mada No se enamora La soltera está de mada Por eso no va a cambiar ¿Te fuiste? No se enamora No se enamora No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero no, no Está bien Hombre, no jugamos May Park No, no jugamos May Park No, no No, no No Pero No 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 porque yo soy tan malo en maíz